Jesús, eres mi amigo, Jesús, quiero vivir contigo, gracias por salvarme, yo quiero serte siempre fiel, siempre fiel. Catequesis familiar, segundo nivel de primera comunión, invitados a participar del altar. Bienvenido a este segundo nivel de primera comunión, invitados a participar del altar. Para nosotros no se trata de algo nuevo, pues ya el año pasado pudimos aprender mucho sobre Jesús y con Jesús en el primer nivel de primera comunión. Dios nos abraza y nos perdona, pero este año nuestro encuentro con Jesús será aún mucho más grande. Te lo explico contándote algo que ocurrió en el mismo evangelio. En nuestro camino de catequesis ocurre lo mismo. En el año pasado pudiste conocer mucho sobre Jesús e incluso pudiste llegar a recibir su perdón. Pero este año vas a poder recibirlo en la Eucaristía. Vas a poder hacer tu primera comunión y la primera de muchas comuniones. Será un año grandioso. Y por eso la pregunta importante es, ¿cómo vivir bien este año de catequesis? Pues bien, te tengo tres propuestas. La primera, la oración. Es necesario orar mucho para conocer más a Jesús. La segunda, el estudio. Estudiar y conocer las verdades del catecismo porque ellas nos hablan de Dios y del mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra para conocerlo mejor. Y la tercera y más importante, no puedes olvidarte de la Santa Misa, de la Eucaristía, especialmente los días domingos. Es precisamente yendo a la misa y amando la misa como podrás prepararte mejor para hacer tu primera comunión. Y por supuesto, no puedes olvidarte de la Virgen María. Ella, como Madre Buena, te va a ayudar durante todo este año para preparar tu corazón de manera que puedas recibir a Jesús como ella lo recibió, con todo el alma y con inmenso cariño. A ella nos encomendamos diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Nos vemos la próxima semana.